naciones. Tú tienes que entender que el desierto no viene a matarte, el desierto simple y sencillamente viene a procesarte, viene a sacar lo mejor de ti. La dificultad no viene para que te estanques, sino que viene para que claves al Dios todopoderoso y entiendas que cuando claves ese Dios te va a responder y va a derramar una mayor actualidad, un mayor poder sobre tu vida para que puedas vencer esa dificultad. En otras palabras, todo lo que hayas estado pasando o estés pasando, a lo que viene por delante. O sea, la prueba no viene a matarte, la prueba te está preparando y está anunciando una mayor bendición sobre tu vida. Te lo voy a volver a repetir, la prueba no viene a matarte, la prueba viene anunciando una mayor bendición sobre tu vida. porque después de esta breve estimulación momentánea, dice la palabra del Señor, producirá en mí un mayor eterno peso de gloria. No dice que después de la prueba no vas a recibir tu recompensa, tu recompensa. Dice que Dios te va a llenar más de su gloria. Entonces, nosotros necesitamos entender. Y Dios le estaba advirtiendo al pueblo de Israel y le dice que te hizo caminar por el desierto, que sacó agua donde no había agua, porque eso es lo que pasa en el desierto. Cuando conoces el poder de Dios y aprendes a depender solo de él, él, antes que crucen el Jordán para poseer la tierra prometida, les habla y le dice, no te olvides. Y en el 14 le dice, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra, de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed. Donde no había agua, él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. O sea, la prueba viene, lo que me dice la palabra del Señor, que para a la postre hacerme bien y bendecir. En otras palabras, la prueba viene para bendecirme. Si yo entiendo, esto es lo que dice la palabra del Señor, que la prueba no viene a matarme, sino que simple y sencillamente,